Yo me muero por un beso de tu boca Tú me enamoras, tú me enamoras A veces furia y a veces en calma A veces dulce y a veces amarga A veces andando y a veces saliendo Y a veces te juro que yo no te entiendo Y no te sientas mal que no me quedo Que yo quisiera que juntos nos hagamos viejos Y yo te adoro con todos tus excesos Tú eres perfecta y me muero por tus besos Tú me enamoras, tú me enamoras Yo no te suelto, yo no te dejo sola Tú me enamoras, tú me enamoras Sin ti las estrellas lloran Si no te tengo el día se demora Sin ti no pasan las horas Tú me enamoras Y ya te diste cuenta que no soy perfecto Pero me aguantas con todos mis defectos Y yo te quiero cuando estás de buena Y también te quiero cuando nadie te tolera Tanto nadie para morir en tu orilla Pero tú eres la octava maravilla Y ahora me doy cuenta de lo que viví Si tengo un corazón es solo pa' quererte a ti Tú me enamoras, tú me enamoras Yo no te suelto, yo no te dejo sola Tú me enamoras, tú me enamoras Sin ti las estrellas lloran Si no te tengo el día se demora Sin ti no pasan las horas Tú me enamoras Voy a llevarte a pasear en mi coche Para alegrarte todita la noche Para que nunca te acuestes con frío Para bañarte con agüita de río Yo quiero darte mi amor sin medida Pa' que te des cuenta que tú eres mi vida Que es una avalancha todo lo que siento Tú eres mi locura, tú eres mi alimento Tú me enamoras, tú me enamoras Yo no estoy santo, yo no te dejo sola Tú me enamoras, tú me enamoras Sin ti las estrellas lloran Si no te tengo el día se demora Sin ti no pasan las horas Tú me enamoras Tú me enamoras, tú me enamoras Yo no te suelto, yo no te dejo sola Tú me enamoras, tú me enamoras Sin ti las estrellas lloran Si no te tengo el día se demora Sin ti no pasan las horas Tú me enamoras Tú me enamoras, tú me enamoras Tú me enamoras, tú me enamoras Tú me enamoras, tú me enamoras Tú me enamoras Tú me enamoras